Y sectores productivos, empresarios y asociaciones de comerciantes asistieron a la capacitación dictada por el GAT cantonal de Santa Rosa y el MIPRO, con la finalidad de incentivar a la inversión e innovación de la actividad con miras a ofertar dichos productos en el exterior. Tenemos el reporte. El acuerdo multipartes firmado con la Unión Europea es positivo para toda la oferta exportable del Ecuador, indicó Andrés Briones, director de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, quien acotó que es urgente conocer sobre las oportunidades que aquello representa. Ahora tenemos un acceso preferencial que posibilita que más productos ecuatorianos ingresen a Europa sin pagar aranceles, dando ventajas competitivas y comparativas a la industria nacional. Y también como parte de esta presentación vamos a hablar de un acuerdo, de un convenio de cooperación que estamos ejecutando como FedExport, en conjunto con la Unión Europea por Ecuador y Corpe. Acotó que la meta es además fortalecer capacidades productivas para quienes aún no han internacionalizado su oferta. Para Clemente Bravo, alcalde de Santa Rosa, se busca la innovación de productos ecuatorianos en el exterior. Tenemos que darle valor agregado a nuestra producción. Entonces estamos buscando estrategias articular con la Universidad Técnica de Machala, con la Universidad de Israel, con la Federación Ecuatoriana de Exportadores, el Ecuador, con los temas productivos interesados por la propia Comunidad Europea. El expositor Mario Sánchez explicó que el oro representa en el Ecuador un gran potencial económico, que es indispensable que los productores estén conscientes de aquello, dijo. El propósito general de esto es sociabilizar las intenciones del municipio, de FedExport y de la empresa privada para trabajar más de cerca con los pymes y potenciales exportadores. Productores de la región sur, estudiantes de la Universidad Técnica de Machala, de carreras de comercio exterior, agronomía e industria de alimentos, así como profesionales y recién graduados, fueron invitados a la capacitación que se cumplió en el aeropuerto regional. Y tambiénENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENEN Gracias por ver el video